Estimados amigos, soy el doctor Edgardo Pablo Gleice, director regional para Chaco y Formosa de Legalnea. En esta oportunidad los invitamos a que concurran al estudio para dejarnos sus problemas en nuestras manos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada vez se agranda más la familia de Cadena de Favores. Cuando llegamos a un lugar y compartimos con la gente la comida, es muy lindo sentir esa empatía con el otro. Nos sentimos uno. Hay gente que está hace mucho tiempo hospitalizada, ahí con el familiar, ¿no? Y no tiene nada, ni una compañía siquiera, ni comida, ni nada. Y cuando llegamos es muy grato cómo nos reciben. Estaría bueno que el que se quiera sumar entre a la página de Facebook, Cadena de Favores Solidario, y se pueda sumar a este movimiento de amigos. Bueno, tengo acá al señor Carlos Zanabria y la señora Conita Shever, que son amigos que están a cargo también de Cadenas, así que los pueden contactar a ellos también a través del Facebook. Hoy, una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro, y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana de que sale el sol en mi ventana. ¿Y desde cuándo que estás acá? Hace diez días. ¿Diez días viniste de dónde? Dime que me llamé a Carrón Costa. ¿De Buenos Aires me dijiste que estás? Acá, acá me agarró. Ah, ¿te chocaron? ¿Y cuántos años tenés? 81. Pero sos hermosa, te dije, sos que sos muy linda. Danos algo para los amigos que te están mirando. ¿Amigos? Contanos vos algo de tu vida. En mi vida siempre trabajé yo. Ajá. Siempre me jubilé trabajando. ¿Y en qué trabajaste? En la Canarmería. ¿En la Gendarme? ¿Voy a la Gendarme? ¡Qué lindo! Una Gendarme muy linda habrá sido... ¡Uf! ¿Eh? Tenía muchos candidatos. ¿Vos te casaste? ¿Qué hiciste de tu vida? Me casaste. ¿Te casaste? Casaba. ¿Tenés hijos? Un hijo. Mi hija murió de cáncer. ¿Y te visita tu hijo? ¿Qué es la vida de tu hijo? Y él es comisario en la Canarmería. ¿Acá? ¿En Resistencia? Bueno, no, en Buenos Aires. ¿Y él sabe que vos estás acá? Sí. Yo soy mi nieto, sabe. ¿Y cómo te sentís acá viviendo? Está bien, estoy bien, porque yo camino. Antes no caminaba. Ah, buenísimo. No caminaba en el carrito. ¿Veis? Y andaba. Y pero ahora... Ando. Andas. Yo estaba en Santa Fe trabajando con mi hijo en el club. Sí. Y yo veo un chico que se enamoraba de mí. ¿Un chico joven? Sí. ¿Y vos eras joven también o no? Sí, me dicen, mi hijo, mi amigo, ese chico está enamorado de vos. Ajá. Está de vos, por eso te cantas de Marta, Marta, la número uno. Eso es lo que yo digo. Dicen a ese chico, por favor, que no me... No, pero es un encanto, mamita, un tema. Digamos que, ¿pero vos te sentís la número uno? Bueno, es que sí, soy bastante... Viste, las tabrinas somos muy románticas, sabemos hablar, sabemos... Y bueno, lo conocimos a Ramón, que está allí, sentado. Le dimos guiso, tomó un poco de levité, tenía frío y ella le dio las medias. Bueno, yo le quise cambiar mi zapato por eso que tiene y le duele el dedo porque tiene punta de acero y demás. Para mí esta experiencia es espectacular, colaborar con todos, con la gente que más necesita. Y recomiendo que los que se quieran sumar, somos muchos, así que queremos más gente todavía, así que muchas gracias a todo el grupo. Voy a buscarte, encontrarte, cacho, recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalada que ver. Pero no hay nada que ver, nada que probar, si ya tengo lo que quiero para sentirme bien. Nada que ver, nada que ver, nada que probar, si ya tengo todo, todo, todo lo que necesito. Nada que ver. Pero no hay nada que ver, nada que probar, si ya tengo lo que quiero para sentirme bien. Nada que ver, nada que ver. ¡Gracias! 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 Gracias.